¡Sé paciente, Willy! Ya sabes lo que suelen decir. Como es de la tormenta, viene la calma. Pero ¿cuándo? Esa es la cuestión. ¡Mira! ¡Es precioso! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espera a que te pille! ¡Ya verás! ¡Cógeme si puedes! ¿Ah, sí? ¡Ahora verás! ¡Mira! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Oh! ¡La telaraña de tecla! ¡Fíjate! ¡La lluvia la ha destrozado por completo! ¿Qué estás haciendo, Maya? ¡Ten cuidado, Maya! ¡Nunca se sabe! ¡A lo mejor esa vieja bruja está cerca! ¡Ahí va! ¡Es increíble! ¡Tecla nunca dejaría su telaraña en este estado! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? ¡Váis a coger un resfriado! ¡Oh! ¡La tecla! ¡Tú! ¡Me has tornudado encima! ¡Se acabó, Maya! ¡Estoy condenado! Cuando estás enfermo, nunca te dejan en paz ¿Crees que me ha contagiado el resfriado? Lo dudo mucho, Willy Aunque parece realmente enferma la pobre Creo que deberíamos cuidar de ella ¿Qué? ¿Se te han cruzado las antenas? Mis antenas están bien Pero si no quieres ayudarme, le pediré ayuda a Flip ¿Eh, Kurt? ¿Pretendes romperme la espalda o qué? Perdona, viejo amigo, pero tienes la espalda demasiado tensa ¡Hola! ¡Oh, pobre Flip! ¿Qué te ocurre? ¡Vaya! Tranquila, es la espalda ¡Au! Que se queja por culpa de la humedad ¿Y tú, cómo estás? ¡Bien, gracias! Es Tecla la que está muy enferma ¡Que se aguante! Siempre anda asustando a los habitantes del prado La muy bruja ¡Vaya! Eso no es muy considerado Está muy mayor y también le duele la espalda Es bonito que quieras ayudar a Tecla Pero también es peligroso Además, no conozco los remedios de las arañas Lo siento, Maya Bueno, no te preocupes Tiene que haber algún remedio que podamos encontrarle Cuando éramos pequeños, la señorita Cassandra nos daba jalea real Y enseguida nos poníamos buenos ¡Exacto! También debería curar a una araña ¡Gracias, Willy! ¡Eres el mejor! ¿En serio? ¡Vamos, Willy! ¡Rápido! Y además, también tose mucho ¡Es horrible! A lo mejor podríamos darle un poco de jalea real Pero está reservada a la reina, Maya Y a las larvas Ya imaginaba que me dirían eso Pero es que como está tan enferma Es una araña, Maya Sí, es una araña Pero también es muy mayor Y está tan sola ¿Y si le llevamos un poco de miel? Va bien para la tos Y seguro que si se la toma Se sentirá mucho mejor ¡Gracias, Majestad! ¡Se la voy a llevar enseguida! Acompáñame, Maya Aquí tienes Sírvete tú misma Con eso será suficiente Maya, no te acerques a ella Seguro que sigue siendo peligrosa No se preocupe, señorita Cassandra Volaré muy rápido Y con su resfriado no podrá cogerme De acuerdo Ten cuidado ¡Venga, vámonos! ¡Hay que ver, Maya! ¡Ay! ¿Por qué quieres ayudar a Tecla? No quiero terminar en el estómago de una araña Espérame aquí Voy a buscar la forma de transportar toda la miel Vigila el saco, ¿vale? No, 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 no ¡Ay, qué hambre tengo! Bueno, solo probaré una pizquita de nada Para coger fuerzas para enfrentarme a Tecla ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah! Hoy es la mejor miel que he probado jamás Vale, una última gota antes de irnos ¿Qué? ¡Está vacío! ¡Madre mía! ¿Qué puedo hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? Tú ya te has llevado tu ración del día, abejita Vamos, márchate ya Y otra bola de propóleo ¡Perfecto! No hay mejor cemento para la colmena Y dos ¡No puede ser! ¡Me estaré volviendo loco! ¡Willy! Ahora será más fácil llevarla entre dos ¿Me acompañas? ¡Sí! Oye, te ayudaré a transportarla Pero nada más ¿Vale? Vamos, Maya No deberíamos despertar a Tecla Está durmiendo ¿Qué queréis ahora? ¡Largaos de una vez! Escúchate, hemos traído un remedio para curarte ¿Desde cuándo las abejas ayudan a las arañas? ¡Admítelo! Lo que quieres es envenenarme ¡No es verdad! Ya Bueno, marchaos de una vez Antes de que me enfade ¡Sí, es miel! ¿Verdad, Willy? Pero si no la quiere No pasa nada ¡Fuera de aquí! ¡Vamos largo! ¡Marchaos! ¡Fuera! No insistas, Maya No quiere nuestro prop... ¡Nuestra propuesta! Es porque desconfía de nosotros Tenemos que hallar la forma de que se trague el remedio sin darse cuenta ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! En esa postura va a ser un poco complicado Tenemos que echarle la miel directamente a la boca ¿Y si la miel no funciona con las arañas? ¡Shh! No digas tonteías, Willy ¡Oh! ¡Pero si es propóleo! ¡Willy! Bueno, de hecho, el... ¡Propo... ¡Propa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, la tengo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Creo que no le ha sentado muy bien! ¡Maya, no! ¡Creo que no se ha dejado! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Os he pillado! ¡No deberías hacernos daño! ¡Queríamos ayudarte! ¿Eh? ¡Me encuentro mejor! ¡Sí! ¡Apocad! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No habéis sentido fresca como una rusa! Bueno, creo que os debo una por haberme ayudado. ¡Ay, la espalda! Pero aún así, no volváis a acercaros a mi telaraña. ¿Entendido? ¿Quién hubiera imaginado que el propóleo podía curar un constipado? ¡Ah, que es genial! Y ha sido Willy quien lo ha descubierto, gracias a su glotonería. Ha sido muy valiente ayudando a una araña, Maya. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Mirad! ¡Nos ha hecho un regalo! ¡Apocad! ¡Apocad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Lara. No lo hemos hecho a propósito. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Maya! ¿Vamos a jugar o no? ¡Hola! ¿Qué hace este tesoro aquí debajo? No lo sé. ¡Qué raro! No hay zarzas de frambuesas por la zona. Y muy pronto tampoco quedará frambuesa. ¡Quieto! ¡Es nuestra! Es para el Festival de la Fruta de Pasado Mañana que estamos organizando en el nido. Se la vamos a ofrecer a nuestra reina. Pero si me como un trocito chiquitín, no se notará nada. ¡No! Tenemos que regalársela entera. Podrás probarla más adelante, así que no la toques. ¿Me has oído, Willy? ¡Patrulla! ¡Camuflaje! ¡Vosotros no! ¡Camuflad la frambuesa! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¿Por qué no la escondéis en el nido? Estará más segura. ¡Imposible! Hemos limpiado el hormiguero de arriba abajo para la ceremonia. ¡Soldado! ¡Que desea vigilar hasta que le diga lo contrario! ¡Adelante! Nunca se sabe con tanto bichito goloso suelto. Hay que ser muy cauto con la comida. ¡Es cierto! Justo ayer, mientras jugaba con Maya, alguien me robó un cáliz de miel. Tranquilo, Paul. No nos alejaremos mucho y la controlaremos. Gracias, Maya. Bueno, tengo que irme. Todavía tenemos mucho trabajo. ¡Soldados, a mi señal! ¡En marcha! ¡Cógeme, si puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me toca! ¡Bien hecha, Willy! ¡Otra vez! ¡Oh, he fallado! ¡Eh! ¿Puedes pasarnos la bola, por favor? ¡Ah! Oye, ¿dónde estará la bola? ¡Está aquí! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Aléjate de la frambuesa ahora mismo! ¿Qué? ¡Pero si ni siquiera la he tocado! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Ah? Y cuando he vuelto con la pelota, Willy estaba delante de la hoja y la frambuesa había desaparecido. ¿Me estás diciendo que has ido a buscar una pelota? Te he dicho que no bajaras la guardia. Pero, pero, ¿cómo iba a saber yo que su intención era robarnos la frambuesa? Además, seguro que ha tirado la pelota lejos para poder distraernos. ¿Qué? ¡Eso no es verdad! ¡Yo no he robado nada! ¡En serio! ¿Cómo me has podido hacer algo así, Willy? Si no encontramos otra fruta igual de buena, ¿qué le vamos a regalar a la reina? Pero si no ha sido Willy. Él sabía que la frambuesa es importante. Nunca os hubiera hecho eso. Pero la frambuesa no ha podido desaparecer por arte de magia, Maya. En fin, ya hemos perdido mucho tiempo. Vamos a buscar otra. ¡En marcha! Vaya. Si lo llego a saber, con gusto me habría comido esa estúpida frambuesa. No podemos dejar que Paul crea que le ha robado la frambuesa. ¡No es justo! Tenemos que buscarla para que sepa que no eres un ladrón. Seguro que encontramos alguna pista. ¡Oh! ¡Nada! Ni un agujero, ni un túnel por el que se colara. ¡Busca a ver si encuentras huellas! ¡Maya! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Oh! ¡El ladrón se habrá ido por ahí! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maya! ¡Espérame! Busca por el suelo. Debería haber marcas por donde ha pasado la fruta. ¿Qué ocurre, chicos? ¿Habéis perdido algo? ¡Sí! Una frambuesa dulce y jugosa. Las hormigas la reservaban para el Festival de la Fruta. ¡Y ha desaparecido! Alguien la ha robado y todo el mundo cree que he sido yo. ¡Quién se la haya llevado es un ladrón egoísta! ¡Paso firme! ¡En línea recta! ¡Con cuidado que se inclina a la derecha! ¡Paul! ¡Alto! ¡Habéis encontrado otra! ¡Es tan apetitosa como la primera! ¡Qué buena! Sí, pero... te puedo asegurar que esta vez nadie podrá robarnos la frambuesa. ¿Quieres que te ayudemos? ¡Podemos vigilarla por la noche! ¡Yo preferiría poder dormir! ¡Oh, tranquilo, Willy! Podrás dormir como un tronco calentito en tu colmena, porque no permitiré que te acerques ni un centímetro a mi frambuesa, por si no fueras capaz de controlar tu apetito. ¡Pero si no ha sido Willy! ¡Gracias, Maya! Pero mis soldados se encargarán de todo. ¿Soldados? ¡Oh, está convencido de que soy el ladrón! ¡Es evidente que ya no confía en mí! ¡Tenemos que demostrar que no has sido tú! ¡Y la única forma de hacerlo es vigilar la frambuesa para pillar al ladrón! ¡Vamos! Está oscureciendo. Tengo que volver al campamento. Tomad posiciones los dos y no os mováis bajo ninguna circunstancia. ¡Se ha ido! Os voy a contar mi plan. Nos quedaremos aquí. Si el ladrón aparece, ¡pam! Le cogeremos. No está mal. Willy, despierta. Te toca vigilar la frambuesa. ¡Y pensar que podría estar en mi celda tan calentito! ¡Vamos! ¡Venga, Willy, no te duermas! ¡Oh, vaya! ¡Es agotador! Voy a descansar un poco y luego... ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Y resulta que Willy, bueno, el sospechoso, estaba allí! ¡En serio! ¡No es el ladrón! ¡Simplemente se durmió nada más! Si no ha sido Willy, ¿qué estaba haciendo allí, junto al escondite de la frambuesa, y en plena noche? ¡Quería cazar al ladrón para demostrarte mi inocencia! Vaya, no me digas. Dos frambuesas robadas y las dos veces tú estabas cerca. No puedo creerlo, Willy. Has traicionado mi confianza una vez más. Y aún así, te niegas a contarme la verdad. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Y tú te consideras mi amigo? Pero si yo soy tu amigo, lo que has dicho de mí no es verdad. ¡Vamos! Debemos prepararnos para las festividades. Dadle las gracias a Willy de que no tengamos regalo para su majestad. Pero, tenéis que creerme. ¡Pobre Paul! ¡Qué mala suerte tiene esa hormiga! Estoy cansada. Me voy a casa. ¡Nos veremos en el festival! ¿Por qué tendrá jugo de frambuesa en las manos? ¡Estoy segura de que Lara es la ladrona! ¡Vaya! ¡Fíjate, Willy! ¡Está preparando tartas de frambuesa para ella sola! ¡Mmm! ¡Divinas! ¡Clara! ¿Cómo has podido dejar que culparan a Willy de algo que has hecho tú? ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Tienes razón! ¡Soy un bichito despreciable! ¿Cómo podéis soportarme? ¡Eso mismo digo yo! Vale, sé que he hecho algo malo, pero mirad qué frambuesa más maravillosa. ¡Era tan roja, tan redonda, tan apetitosa! ¿Cómo iba a poder resistirme? Pues yo he sido capaz de resistirme en las dos ocasiones. ¡Y no ha sido fácil! Bueno, de todas formas vas a tener que arreglarlo, Lara. Bueno, Maya, me alegra saber que has encontrado la frambuesa a tiempo. Podremos regalársela a nuestra reina. También tengo que disculparme contigo por mis sospechas. Siento mucho haberte acusado falsamente, Willy. He sido muy duro contigo, a pesar de que seas un buen amigo. Pero para compensártelo, serás el primero en probar la miel y la frambuesa. ¿En serio? ¡Gracias, Paul! ¡Gracias! 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 ¡Ay, esta ceremonia me está abriendo el apetito! Voy a buscar unos dulces a la mesa de apelitivos que hay fuera. Querida hermana, espero que la colaboración entre nuestras dos colmenas sirva como ejemplo para el resto de colmenas... ¡Prompe de gallas, para acompañarla! Maya, la reina te ha asignado una misión. La ceremonia se está alargando y eres la única que se orienta por la noche. ¿Podrás acompañar a su hermana, a su colmena? Sí, señorita Cassandra. Dígale a su majestad que puede contar conmigo. Gracias, Maya. Así pues, sin más dilación, quiero invitar a mi querida hermana a compartir el néctar de la amistad conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Dónde se ha metido Willy? Maya, dile a tu amiguito que cuando le pille se va a enterar de lo que es bueno. Oh, oh. Será mejor que le avise. ¡Hala! ¡Hala! ¡Fijaos! ¡Nada! ¡Hola! ¿Habéis visto a Willy? ¡Claro que sí! ¡Estupendo! ¿Sabéis dónde está? Pues no. ¡Willy! 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 ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Willy! ¡Pero sí es mi amigo Led! ¡Led! ¡Led! ¡Maya! ¡Hola, Maya! ¿Qué tal estás? ¿Qué haces aquí? Creía que las luciérnagas solo salían de noche. ¿No tenéis las luces para eso? Sí, pero también podemos usarlas de día, aunque apenas se ven. Oye, me he trasladado al estanque con mis amigos. Tienes que venir a vernos algún día. ¡Lo haré encantada, Led! ¡Mi misión! ¡Willy! 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 ¿Willy, dónde estás? ¡Willy! 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 ¿Dónde estás, Willy? ¡Willy! ¡Oh! ¡Ya casi es de noche! ¡Espero llegar a casa a tiempo! Ya me he ocupado de eso. ¿Conoces a Maya? Pues, le he pedido que te guíe a ti y a tu guardia. Ella se orienta bien de noche, duerme fuera de la colmera y conoce el prado mejor que la mayoría de abejas. Pero, ¿dónde se habrá metido? Majestad, cuanto antes salgamos, mucho mejor para que no se nos haga de noche. Conozco el camino a casa a la perfección. No se preocupe por nada. Te agradezco la oferta, pero mi guardia será suficiente. No te preocupes, te echaré de menos. ¿Oh? ¿Estás segura? No sufras, querida. Gracias por todo. ¡Cuídate mucho! ¡Y volad con precaución! ¡Willy! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Por fin te encuentro! ¿Qué? ¡La jefa te está buscando! ¡Está muy enfadada contigo! ¡Lala! ¡¿La abeja jefa?! Bueno, tengo que irme. La reina me ha asignado una tarea. No quiero entretenerme mucho. ¡Willy! ¡Maya, espérame! ¡Oh, Maya! ¡Por fin! ¿Dónde te habías metido? Disculpe, Majestad, pero... ¡Oh! ¿La reina ya se ha ido? ¿He llegado tarde? Me temo que sí, Maya. Descuide, Majestad. Si ya han cruzado el campo de amapolas, llegarán a casa enseguida. Pero, ¿si se han ido por ahí? ¡Oh! ¡Tardarán mucho más! ¡Mmm! ¡Todo es culpa mía! Tengo que arreglarlo. Si me doy prisa, podré alcanzarles y guiarles hasta la colmena. ¡Maya! ¡Espérame! ¡Willy! Pero si la oscuridad te da miedo. ¡Ah! Es que no quiero que la abeja jefa me encuentre. Además, has llegado tarde por mi culpa. Debería ayudarte. ¡Mmm! ¿Estás seguro de que es por aquí? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es que no reconozco este campo, Majestad. No sé dónde estamos. Me cuesta orientarme sin el sol. ¡Oh! Creo que lo mejor será que pasemos la noche aquí. ¿Quieres decir? ¿A la intemperie? ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Dónde está, Majestad? ¡Oh, vaya! No podremos encontrarles en la oscuridad. ¡Mira qué luna! ¡Brilla tanto que podremos guiarnos! ¡Ay! Si tú lo dices... ¡Ay! ¡Willy, la reina! ¡Está allá abajo! ¡Oh, no! ¡Están muy cerca del estanque! ¡Es muy peligroso! ¡Las ranas! ¡No las oyes! ¡Ranas! ¿Ranas? ¿Qué son las ranas? ¡Claro, majestad! Olvidaba que nunca sale de la colmena. Bueno, casi nunca. Son unos monstruos horribles, pegajosos, tienen ojos enormes y una lengua, una lengua tan larga que llega al suelo. ¡Ranas! ¡Eso no es una rana cobarde! Lo siento, no queríamos asustarla. Oh, debes de ser la abejita de la que me hablaba mi hermana. Maya, ¿verdad? A su servicio, majestad. Y él es mi amigo, Willy. A sus pies, majestad. ¡Oh, Maya! ¿Crees que podrías guiar a mi guardia hasta nuestra colmena, lejos de esas horribles ranas? ¡Por supuesto que sí, majestad! Tienen que cruzar el campo de amapolas de más allá y pasar las campanillas. Ahora no se ven muy bien, pero a estas horas huelen de maravilla. Entonces, deben cruzar los rosales. A la luz de la luna se ven muy bien. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Esperen aquí. Si no se mueven, no pasará nada. Enseguida vuelvo. ¡Led! ¡Led! ¡Maya! Maya, ¿qué estás haciendo aquí? Nunca vemos abejas por la noche. No tengo tiempo de explicártelo. Es urgente. Hay un grupo de abejas rodeado por un grupo de ranas. ¿Podrías alumbrarnos? Por supuesto, pero necesito ayuda. ¡Maya! 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 ¡ ¡Guardia! ¿Por qué no se esconde? ¡Guardia, ponte a salvo! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado! ¡Rápido! ¡Enceded las luces y seguidme! ¡Guardia, ponte a salvo! ¡Guardia, ponte a salvo! ¡Maya, seguro que es el camino correcto! ¡No reconozco nada de nada! ¡Sí! ¡Has dicho que estábamos cerca! ¡Sabía que no podíamos fiarnos de una abeja salvaje como tú! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Maya! ¡Gracias, Willy! Y gracias, queridas luciérnagas. Os aseguro de que mi hermana, la reina, sabrá de esta valiente hazaña. Sería un gran honor que os quedárais en nuestra colmena esta mañana. ¡La colmena ha sido hallada y la reina liberada! Y ahora toca cenar. Willy, lo digo en serio. Tantas emociones me han abierto el apetito. ¡Ah! 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 ¡Ah!